Vamos por dentro, yo te invito Déjame robarte un beso, que me llegue hasta el alma Como va a tener a todos esos dedos que nos cruzaron Seguimos unas maligosas, déjame sentir sus alas Déjame robarte un beso, que te lo amore y como te va a matar Déjame robarte un beso, que me llegue hasta el alma Como va a tener a todos esos dedos que nos cruzaron Seguimos unas maligosas, yo también sentí su ala Déjame robarte un beso, que te lo amore y como te va a matar Déjame robarte el corazón, déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos pegamos el sol Déjame robarte el corazón, déjame escribirte esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso, que me llegue hasta el alma Como va a tener a todos esos dedos que nos juntaban Déjame robarte un beso, que te lo amore y tú no te va a matar Déjame escribirte la foto alza de los dedos que nos cruzaron